Música En este momento estamos en las puertas del INDEC Somos un conjunto de organizaciones sociales y políticas que estamos construyendo una campaña a nivel nacional que se llama Campaña No Te Dejes Acustar En los pocos meses que lleva la alianza Cambiemos en el Gobierno ha quedado claro cuál es su objetivo Gobernar para los ricos que les gusta la silobolsa como la que tenemos acá, la silobolsa Gobernar a los ricos a costa del sufrimiento y la miseria de los trabajadores y trabajadoras, ¿sí, señor? El brutal ajuste pesa sobre nuestras espaldas y los únicos y exclusivos beneficiarios son los millonarios de este Gobierno y del anterior los dueños de la tierra, las grandes empresas y los bancos tanto nacionales como extranjeros Es por ello que varias organizaciones populares, sociales y políticas de trabajadores, trabajadoras y el pueblo nos reunimos para impulsar en conjunto una amplia campaña nacional con el objetivo de dar una respuesta conjunta frente a las medidas antipopulares que está tomando el Gobierno que son un claro ataque a nuestro pueblo Bueno, este es un túnel que hemos construido entre todas las organizaciones que dicen en todos sus carteles segundo semestre, segundo semestre, segundo semestre porque, bueno, el Gobierno Nacional ya anunció que en el segundo semestre tampoco van a mejorar la economía, tampoco van a ingresar las famosas inversiones con las que iniciaron su campaña electoral entonces nosotros simbólicamente representamos que con este Gobierno lo único que nos queda por delante son segundos semestres con mayor pobreza y mayor marginación y después hemos elevado una torre porque en el segundo piso están presentes todos los funcionarios macristas y queremos que se escuche nuestro reclamo en plena conferencia de prensa y sostenemos que hay que manifestarse para frenar toda esta política de ajuste del actual Gobierno que en menos de seis meses ha ofrecido una brutal transferencia de recursos de los sectores populares a las clases dominantes Muchas gracias